Empezar a trabajar en una Argentina que era otra, en un Buenos Aires más hostil, ser una chica muy exuberante, hija de alguien muy conocido, en esa televisión que era otra televisión, estar sin mi familia cerca, tener que aguantarme chistes sobre mi cuerpo, mis tetas grandes, tapas de revistas con caricaturas, no, no, un horror. ¿Y costó reconciliarte con tu imagen, con tu cuerpo? Sí, y también crecí, viste, como que me estilicé y me operé también, como que traté de sacar todo lo que para mí llamaba mucho la atención, yo quería ser una actriz que pudiera interpretar distintas cosas. Yo empecé a trabajar a los 19 años, que para mí es, no podés empezar a trabajar a los 19 años, es una locura, exponer a alguien tan joven a todo eso, por eso si yo le tuviera que aconsejar a mi hijo le diría no, no te expongas tan de chico que no vale la pena.